La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Pasamos de una Iglesia centrada en sí misma La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Que porque nos ha funcionado, entonces tenemos que seguir haciéndolo La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de la Iglesia Salir así, de una, a tocar la puerta, a la persona, a la persona, a la persona, anunciando ¿Qué les está pasando? ¿Qué les está pasando? ¿Qué le está pasando? ¿Por qué están viviendo eso? Saber su realidad para que el Evangelio entre a su corazón Tercero, una iglesia en salida no es la que va, tira la semilla y se pierde. No, dice tercer verbo, acompañar. Quiere decir que la evangelización para que sea una, la iglesia en salida, para que sea una misión que transforme todo, debe acompañar los procesos. Debe ayudar a las personas a caminar en el encuentro con Cristo, hacer el itinerario disipulado misionero que ustedes lo saben. Encuentro, conversión, disipulado, comunidad y misión. Eso hay que hacerlo. Eso es lo que significa una iglesia en salida. Ese es el modelo de la misión que puede transformar la iglesia. Una iglesia en salida que acompaña procesos. Por eso no nos sirve esa misión parroquial de los que hacen misión en Semana Santa y en Diciembre. No es suficiente. No es suficiente las misiones, grandes misiones de 15 días para después devolvernos y dejar todo revolcado, maravillosamente revolcado con la fuerza de Dios, pero que no hay quien la acompañe. Esa semilla se seca si no hay quien la riegue. Por eso hay que, además de involucrarse en la vida de las personas, esa misión debe acompañar los procesos de crecimiento espiritual. Fructificar. ¿Qué significa fructificar? Pues vivir los gozos de la familia, de la iglesia y de los fieles. Fructificar significa estar atento a los frutos que el Señor da. Cuidar esos frutos, crecer con la comunidad, ayudarlos a seguir adelante y por último festejar. Celebrar la liturgia, la eucaristía, la palabra, la piedad popular, el gozo, las alegrías y las tristezas. Eso es lo que significa una iglesia en salida, que se va hacia adelante, que busca a los últimos, que va hasta allá, que quiere mirar al que se fue, al que está sufriendo. Por eso la iglesia habla de la periferia, ir hasta la periferia, hasta los últimos. Y la periferia no quiere decir solamente los más pobres. Recuerden que Papa Benedicto tiene una frase que es muy bella. La peor pobreza es no temer a Jesucristo. A veces pensamos en periferia y pensamos en las invasiones. No, hay periferias humanas, gente con mucho dinero, pero sin Dios. Y por eso son los más pobres, gente con mucho poder, pero sin espiritualidad, sin Jesucristo. Por eso son los más pobres. Ir a las periferias es ir a los jóvenes, a los jóvenes que creen, tienen una fe, pero no viven ese encuentro con Cristo que les da vida. Las familias en crisis, los abandonados y los migrantes. Eso es salir, eso es ir a los últimos. Por eso, Papa Francisco nos habla de esa iglesia en salida. Una iglesia en salida que tiene su centro en el Evangelio. Cuidado. No salimos a llevar una doctrina. No, salimos a llevar una persona. La persona de nuestro Señor Jesucristo que se encarna en el sufrimiento y en los límites de los seres humanos. Que sana las heridas y que libera. Y también esta transformación misionera de la iglesia tiene que ver con una madre de corazón abierto. Y eso me parece una gran novedad de la Evangelii Gaudium que se amplía bellamente en este documento de la conversión pastoral de la parroquia. Hay mucho sufrimiento. Una ciudad como la nuestra, en la cual hay tantos anónimos, personas que viven solas, o maltratadas, o abusadas, o con tanto sufrimiento, necesita una iglesia que abrace. Una iglesia que venza los muros y construya puentes. Una iglesia que sea misericordiosa. El dinamismo misionero no es solamente para captar adeptos. No, eso es proselitismo. La misión no es para que mucha más gente llene el templo. No. Es que, ¿qué hace la misión? Son los brazos de la iglesia que deben ser los brazos de Dios que van a abrazar, acoger, amar, mimar a los últimos. Y los últimos es el que sufre, el migrante, el drogodependiente, el que es abusado y maltratado, el ateo, el indiferente, el herido. Esa es la misión de la iglesia. Con el querigma, con el anuncio, con la palabra, con Jesucristo, abrazar. Por eso me parece tan bello. Por eso, sigamos. Ahora vamos a este documento que nos invita a pensar en la renovación. Dejamos el Evangelio y Gaudium. Y ahora vamos a este documento que nos dice los criterios de una renovación. En el número 16, y de ahí para abajo, capítulo 4, dice la misión, criterio, guía para la renovación. Y lo que nos dice es que, primero, ya no podemos centrarnos solamente en el templo parroquial. Eso es lo primero que nos dice. Tenemos que salir. Pero que también hay que pensar en algo. La parroquia no solamente se convierte en el territorio geográfico. Así lo dice. El territorio ya no es solo un espacio geográficamente delimitado, sino el contexto donde cada uno desarrolla su propia vida, conformada por relaciones, servicio recíproco y antiguas tradiciones. Parece superada, por lo tanto, una pastoral que mantiene el campo de acción exclusivamente dentro de los límites territoriales de la parroquia. Esto es una propuesta muy interesante y novedosa. Bueno, más que novedosa, que nos recuerda cómo el ser humano hoy es menos territorial. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hoy, ¿esto cómo se entiende? Una persona vive en este lugar, pero ahí no trabaja. Trabaja en este lugar. Y pasa ocho horas de su vida en este lugar. De ocho horas de su vida. Pero también vive en los medios públicos, o en su carro, o en los medios de transporte. Al menos dos horas. De ida y de venida. Entonces, tenemos una persona que vive aquí, pero que trabaja aquí. Pero no se divierte ni aquí ni aquí. Se divierte aquí, en el centro comercial. Sí. Y ahí puede pasar dos o tres horas de su día. Mientras almuerza, después de que sale, mientras va de compras. Entonces, vive aquí, trabaja aquí, se relaciona o se agrega aquí. Sin contar que su otra parte de su familia vive acá. Y entonces, vive una parte de su vida allí. Y sin contar que también las redes sociales se convirtieron en el nuevo hábitat de las personas. Y ahí vive, en las aplicaciones sociales, en las redes. Entonces, la parroquia no puede conformarse con las cuatro cuadras o las seis cuadras. Tiene que pensar dónde se mueven las personas. Bien. Además, la mera repetición de actividades sin incidencia en la vida de las personas concretas. Resulta un intento estéril de supervivencia. Número 17. Extraordinario. ¿Qué es lo que nos está diciendo? Podemos seguir repitiendo la Semana Santa. Podemos seguir repitiendo la Novena de Navidad. La Catequesis Sacramental. La Fiesta Patronal. Pero si eso no le dice nada a esta persona que vive aquí, trabaja aquí, se divierte acá, convive acá. Si no le dice nada, si no llega a su corazón, estamos haciendo obras estériles. A veces decimos, ¿por qué siempre vienen los mismos? Pues porque estamos haciendo lo mismo. ¿Por qué no hay renovación en los grupos? Porque estamos haciendo lo mismo, muchachos. Entonces, por eso, en esta conversión pastoral a partir de la misión, yo tendría que ver qué clase de persona estoy evangelizando, dónde está, con quién se relaciona, cuáles son sus necesidades para llevar ese anuncio gozoso del Evangelio y que él me pueda entender en su lenguaje el mensaje único que es el de Jesucristo. Bien. En el número 19, bellamente dice así, la comunidad parroquial es el contexto humano donde se realiza la acción evangelizadora de la Iglesia. Imagínense, ¿dónde se mueve? O sea que yo tendría que pensar, ¿cómo es que desde mi parroquia ampliada puedo evangelizar el lugar de trabajo de esa persona? ¿Dónde vive? ¿Dónde se recrea? E inclusive, ¿dónde convive en las redes sociales? Es un desafío muy grande. Es ampliar la cabeza. Quiere decir que tenemos que superar la visión parroquial que en algunas comunidades todavía existe. Muy intraeclesial, muy vengan, vengan que aquí está el sacramento, vengan que aquí está el padre, vengan que aquí está el grupo, vengan que aquí le tengo lo que usted necesita. Es más, una iglesia en salida. Voy, voy a conocerte, voy a saber quién eres, voy a hacer empatía contigo y te llevo. Te llevo, te llevo a Jesucristo, te llevo la palabra, te llevo el Evangelio, te llevo el amor de la Iglesia. Es un giro, y es un giro necesario que debe cambiar las estructuras y la forma como estamos desarrollando nuestra visión parroquial. El número 20 es fundamental, lo leo completico porque es fundamental para comprender que el criterio de misión que convierte la parroquia debe ser una iglesia en salida, pero escuchen esto. Sobre la base de lo dicho hasta ahora, es necesario identificar perspectivas que permitan la renovación de las estructuras parroquiales, estructuras parroquiales tradicionales, en clave misionera. ¿Qué nos está diciendo? De pasar de una parroquia tradicional, ya sabemos qué es, en una parroquia misionera. Este es el corazón de la deseada conversión pastoral, que debe afectar al anuncio de la palabra de Dios, la vida sacramental y el testimonio de la caridad. Esto es, a los ámbitos esenciales en los que la parroquia crece y se conforma con el misterio en el que cree. Es lo que papá Francisco tan bellamente dijo, una misión capaz de transformarlo todo. Vuelvo y te repito la frase, una misión capaz de transformarlo todo. Entonces, muchachos, la pregunta es, si nuestra parroquia es de corte tradicional o de esta iglesia en salida. ¿Qué tal si justificas esa respuesta? ¿Por qué sigue siendo una parroquia de corte tradicional? ¿O por qué tú crees que es una parroquia en salida, en conversión pastoral, como nos lo exige hoy la sociedad y Dios, sobre todo? ¿Qué tal si me mandas esa respuesta como tareita de este material? Y voy terminando. Al igual que en la Evangelii Gaudium y la Evangelii Nunciandi, el protagonismo fundamental de la acción misionera es la palabra de Dios, inevitablemente, numeral 21. La Eucaristía sigue siendo la fuente y la cumbre de toda la vida cristiana, como nuestro plan pastoral del Arquidosei de Cali, que tiene como centro la Eucaristía. Desde ella anunciamos el Evangelio. Dice este documento en el 23 que esa iglesia en salida, con esa conversión, con ese anuncio del Evangelio a los últimos, con la centralidad de la palabra, con la fuente de la Eucaristía, debe renovar y redescubrir la iniciación cristiana. No como tres sacramentos separados, bautismo, primera comunión y confirmación, sino como una única estructura que inicia la vida del discípulo misionero. Por eso, es que la misión capaz de transformarlo todo, tiene, escúcheme bien, tiene que cambiar la forma como estamos haciendo la catequesis. Prueba bautismal, de primera comunión y de confirmación. Esto será una tarea que más adelante les pondré. Como es necesario, en este momento, una iglesia en salida, tiene que renovar la forma de hacer catequesis. Porque nada hacemos una iglesia que se tira a la calle, anuncio el querigma, anuncio el Evangelio, involucrados con los últimos, pero con una catequesis introvertida, doctrinera, doctrinal de esa iglesia tradicional. Si cambia una cosa, hay que cambiarlo todo. Pero hay algo más que me parece fundamental, y con eso termino. Que me parece que es el aporte bello, leyendo el Evangelio y Gaudium, en este documento de la conversión pastoral. Y es el redescubrimiento de la fraternidad como acto fundamental para la evangelización. Es algo que me parece que nos ha faltado mucho. A veces la iglesia la vemos muy distante, muy fría, muy lejana, mientras que son esos brazos abiertos que aman. Número 25. La cultura del encuentro es el contexto que promueve el diálogo, la solidaridad y la apertura a todos, resaltando la centralidad de la persona. Es necesario, por tanto, que la parroquia sea un lugar que favorezca el estar juntos. Es decir, el arte de la cercanía. La misión, el salir, el ir, la misión de corte querigmático, el anuncio del Evangelio, el fuego del Espíritu, llevar la persona de Cristo, nos debe convertir en una iglesia fraterna, cercana, amorosa, tierna, que ame, que consuele, que anime. Muchachos, terminamos. Conclusión. La misión es el criterio fundamental para la renovación parroquial, para la conversión pastoral de la parroquia. Debemos pasar de una iglesia tradicional a una iglesia misionera. ¿Cómo se logra eso de una parroquia tradicional a una parroquia misionera? ¿Cómo se logra eso con una iglesia en salida? Una iglesia que primeré y vaya. Una iglesia que renueve sus límites parroquiales y llegue donde están las personas comprendiendo quiénes son. Una iglesia que sea capaz de renovar sus estructuras desde la misión. Que se centre en la palabra, en la Eucaristía, en la iniciación cristiana y que acoja, ame y crezca en el arte de la cercanía. Bueno muchachos, buen trabajo, buena tarea, buen estudio, buena oración. ¡Gracias!